Es el libro de Apocalipsis 21 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existe Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Preparada como una novia ataviada para su esposo Entonces oí una gran voz que decía desde el trono He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres Y Él habitará entre ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas han pasado ¡Maravilloso mío! ¡Maravilloso mío! ¡Maravilloso mío! ¡Cuán gloriosa será la mañana! ¡Cuán gloriosa será la mañana! ¡Cuán gloriosa será la mañana! Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas ¡Bienvenida! No haremos al Señor No habrá necesidad ¡Píllalo por la alegría! De la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, a Dios ya solo habrá. Mi tristeza, mi dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. ¡Aleluya! ¡Alobamos Cristo! Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor. ¡Aleluya! 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 ¡Donde todo será color de rosa! En la santa presencia del Señor, no habrá necesidad. De la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos! 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 ¡Elocalipsillo! ¡Alabamos! 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 ¡Ajimos! ¡Sí! Mi alma sea como tú Era glorioso En las moradas del cielo ¿Qué pasará allí? A ver, dígalo ¿Qué hará usted? A ver, ¿qué hará usted? A la María, el cordero ¿Y por qué lo hará? ¿Por qué? Que me ha dado mi voz Entonces los que lo esperan levantan su mano y dicen Sé, Jesús, te quiero Con tu poder y mi luz Para que mi alma sea como tú ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando Jesús descienda Al mundo otra vez Vendrá a juzgar al mundo De toda su maldad Cuando en el firmamento Se vea un resplandor La tierra temblará Los árboles caerán Y el sol no alumbra Y usted dice Su iglesia estará ¡Aleluya! Su iglesia estará ¡Aleluya! Y la써 Y la luz delciendo ¡Oh! ¡Oh! Bienvenido Rey Jesús ¡Amén! ¡Maravilloso! ¡Sbngnzón Glorioso! ¡Oh! Y la luz LOOK Los que le rechazaron, aquí lamentarán Al ver al Rey de Gloria, que viene con poder Su pueblo redimido ¿Qué pasará con ellos? Allí se gozará ¿Por qué? Por crecer a morar Con Cristo mi Señor, por la eternidad ¡Y con tu mano arriba, vamos! Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén ¡Maravilloso! Los que le rechazaron ¡Qué triste será para ellos! Aquí lamentarán ¡Aleluya! Al ver al Rey de Gloria, que viene con poder Su pueblo redimido ¡Ese es usted, hermano, hermana! Y se gozará ¿Y sabe por qué? Porque se irá a morar con Cristo mi Señor, por la eternidad Su iglesia, por la eternidad Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes de cielo Bienvenido Rey Jesús, amén Bienvenido Rey Jesús, amén Bienvenido Rey Jesús, amén Bienvenido Rey Jesús, amén Volaré, volaré Estoy seguro, hermano mío, que volaré Si lo sé, lo sé muy bien Que un día junto a Cristo volaré Y yo las nubes pasaré Y las estrellas cruzaré Porque un día volaré Ese sol me he de cruzar Sobre una nave espacial Porque un día he de volar Y gloria a Dios voy a volar Y yo las nubes pasaré Y las estrellas cruzaré Porque un día volaré Ese sol me he de cruzar Sobre una nave espacial Porque un día he de volar Y gloria a Dios voy a volar ¡Sí! 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 Pero sé que pronto Ese día llegará Se pasó Se pasó Recuérdalo Si te preparó Si te preparas Hermano mío Y yo también volaré ¡Sí! Y yo las nubes pasaré Y las estrellas cruzaré Porque un día volaré Porque un día volaré ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Y yo las nubes rage Y yo las nubes pasaré ¡Voy a volar! ¡Oh, maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¿Quién está aquí? ¡Dígalo! El Salvador, acepta ahora su invitación para volar. Si tú estás sufriendo hoy, no te entristezcas, Cristo ya viene y volarás. Y usted dice conmigo, yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré. Ese sol es cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar y gloria a Dios voy a volar. Y conmigo, yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré. Ese sol es cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar y gloria a Dios voy a volar. Los que van a volar digan aleluya, los que van a volar digan gloria a Dios. Gracias. 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 Los que se quedaron confundidos están confundidos están la ciencia no lo puede explicar los que decían creer lamentamos están porque el tiempo de la gracia terminó se terminó pero en gloria aguantando al salvador ángeles van anunciando la redención siento alegría en mi alma al verme en su viento y a su viento con los salvación todos salvados por ti a su salvación a su salvación pero en gloria aguantando a su salvador pero en gloria aguantando ángeles van anunciando La redención Siento alegría en mi alma al rey de su reto Todos salvados por Cristo a su mansión ¡Oh, qué tremendo, qué glorioso! ¡Oh, qué tremendo! Creo en gloria bajando al Salvador Ángeles van anunciando la redención Siento alegría en mi alma al rey de su reto Todos salvados por Cristo a su mansión Creo en gloria bajando al Salvador Ángeles van anunciando la redención Siento alegría en mi alma al rey de su reto Todos salvados por Cristo a su mansión ¡Oh, qué tremendo! 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 ¡El corazón semaná esa bella trompeta Que rinde allí, como resucitan, como se levantan Yo también me iré, yo también me iré, porque esa es mi fe El mundo no entiende que hay un solo Dios y que está por venir Escapa mi hermano, acude a Cristo, que Él viene ya Si alguno te dice que eres un necio, aunque lo digan te salvarás Si has sembrado con llanto, con regocijo, cegarás Hoy le veo venir, con millares de ángeles Oh que hermoso suena esa bella trompeta que rinde allí Como resucitan, como se levantan Yo también me iré, yo también me iré, porque esa es mi fe Maravilloso evento será el día cuando Cristo venga Se abrirán los cielos y el Hijo del Hombre aparecerá Ese rostro bendito que ha sido oculto al mundo entero Ese día glorioso yo le veré, tú le verás Hoy le verás, tú le verás, tú le verás, tú le verás, tú le verás Hoy le veo venir, con millares de ángeles Oh que hermoso suena esa bella trompeta que rinde allí ¿Cómo resucitan, como se levantan? Yo también te iré, yo también te iré Porque esa es mi fe Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Un día esa trompeta sonará Y en las nubes nuestro Jesús aparecerá Ya muy pronto sucederá Todo este mundo habrá quedado atrás Porque al cielo un día iremos a reinar Ya muy pronto sucederá Tu iglesia arrebatada será Yo no me quedo fuera Oiré esa trompeta Y a tu encuentro volaré mi Jesús Conmigo por siempre estaré Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Tu iglesia arrebatada será Yo no me quedo fuera Oiré esa trompeta Y a tu encuentro volaré mi Jesús Contigo por siempre estaré Maravilloso Maravilloso Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Porque iremos Porque iremos a la morada celestial Y usted dice Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Tu iglesia arrebatada será Yo no me quedo fuera Oiré esa trompeta Y a tu encuentro volaré mi Jesús Contigo por siempre estaré Maravilloso Ya muy pronto sucederá Ya muy pronto sucederá Tu iglesia arrebatada será Yo no me quedo fuera Oiré esa trompeta Y a tu encuentro volaré mi Jesús Contigo por siempre estaré Música 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 Ya muy pronto sucederá Pero antes falsos Cristo se levantará Y tratarán Y tratarán a los salvados de engañar Ya muy pronto sucederá Y aunque el amor de muchos se enviará Música Nosotros no dejaremos Música 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 Y a tu encuentro volaré mi Jesús, contigo por siempre estaré El tiempo ya es cumplido, el tiempo ya es cumplido, el tiempo ya es cumplido Y entre todos aquellos yo estaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!